Música Noche de luna, en aquel momento me hablabas cosas lindas Quiero oírte otra vez Noche de luna, en aquel momento me hablabas cosas lindas Quiero oírte otra vez Háblame despacito, dímelo en secreto Eso sí no me gusta que en voz alta me hables Háblame despacito, dímelo en secreto Eso sí no me gusta que en voz alta me hables Música Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas Así soy delicada como el vaso de cristal Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas Así soy delicada como el vaso de cristal Amame con locura, quiéreme con ternura Eso sí no me gusta que maltrates mi vida Amame con ternura, quiéreme con locura Eso sí no me gusta que maltrates mi vida Música Sabré quererte en verdad, sabré amarte en verdad Aunque el mundo venga abajo, no importa seré tu dueña Sabré quererte en verdad, sabré amarte en verdad Aunque el mundo venga abajo, no importa seré tu dueña Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.